En este momento empieza la pelota larga que va a buscar para Ávila, atención, Ávila, gol, 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 gol del Canario. Apareció Lisandro Ávila, señoras y señores, para abrir el marcador en la salida. Cuando venga el cambio que seguramente lo va a pedir a Avellaneda que no llegue a ese balón, la tiene Sebastián Méndez para Boca del Oberro. Ahí va Boca del Oberro con Sebastián Méndez que va a entregar el balón rápidamente para Toledo. Toledo que la quise jugar por su compañero pero no pudo, la quiere recuperar rápidamente Ávila para el Canario que ya tiene. Ahí va para Martín Araniqui, está habilitado, está habilitado. Martín Araniqui, veo, 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 veo. ¡Gol! ¡Gol! Martín, 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 pelota de Isandro Ávila para habilitar a Martín Araniqui, solo Martín, Martín no te perdona, Martín Araniqui dice, dos para el Canario, cero para Boca del Oberro, Matías. Ah, por protestar. Bueno, a ver, señores, señores, amigos, vamos a ver quién le va a entrar. ¿Quién es el número de la espalda ahí, Matías? El número 11, creo. ¿9? Carlos Mende. Carlos Mende, 9, correcto, gracias, estimado. Carlos Mende, Carlos Mende, le va a entrar el número 9 cuando lo que estaba diciendo. A ver, Carlos Mende, Matías Fernández, Carlos... ¡Gol! De Boca del Oberro, de penal, Carlos Mende dice, uno para Boca del Oberro, dos para el Canario Peña Flores, 22. De la segunda parte, Matías. Para Tejada, Tejada, que la quería jugar, pero no podía. La quiere de Mende, a ver, rayala también. La última bola que quiere caer sobre el área, la va de Echenique, que la quiere sacar el balón. Tiempo cumplido, tiempo cumplido. Quiere más a la última bola que va a caer sobre el área. A ver, le pega Yala al centro. Gol de Boca. Ahora terminando, conces, tu mano. Ahora sí, señor. Encontró el gol el equipo de Boca, encontró el gol sobre la hora, no se puede creer. Ya en tiempo pasado, ya en tiempo cumplido, no se, el árbitro, eh. El árbitro agrega a Echenique.